La fórmula triglisterol es un producto completamente natural a base de plantas que no producen nada de efecto secundario. Se utiliza para problemas de colesterol, triglicéridos. Su uso recomendado es tres veces al día y se le recomienda al paciente que tenga una evaluación médica para que determine cuál es el tratamiento adecuado para su condición. Gracias.